Hola a mis amigos, el día de hoy voy a hacer un video de comparación de color entre los resaltadores Estabilo y los plumones Travi que son de punta de pincel, estos en colores pasteles, espero que les guste. Bueno comenzamos con los Travi, estos son Big Brush, tienen una punta de pincel, son marcadores de agua, se les recomienda cerrar luego de utilizarlos y demoran en secar si los dejas abiertos. Y los Estabilo que también son a bases de agua, son los resaltadores pasteles que vienen con una punta de pincel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis, si te gustó este video apoyanos suscribiéndote al canal y dándole like al video.